Si Cristo me manda pues entonces voy Yo no estoy pa' vacilón Si su presencia me respalda pues voy Es que él sabe como voy Que yo no perdono Que yo no perdono una polla cantidad Y pero si somos Los cristianos que tenemos Una identidad 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 Y eso es lo que tú quieres así que dale que no vivo más Así yo lo zumba No te me confundas y zumba Y ando con un par de locos ready pa' la rosa Quisiste pararte en mi tumba Y no te diste cuenta que la vieja criatura se derrumba Ya no vivo yo, ahora vive Cristo el Broky Todo lo que tengo no es por lo que pero en solitud Que quieres apagar mi luz Cambia tu actitud Que ando con Jesús El mismo que me guarde y no me falta que me crea El mismo que me saca del problema y la odisea El mismo que camina por encima de la modea Y solo para los cristianos que tenemos Una identidad Una identidad Una identidad Una identidad Una identidad Y eso es lo que tú quieres así que dale que no vivo más Si Cristo te manda montarte las capotas Tú pa' gente loca Ponte las dos botas Se nos quieren de todas maneras callar tu boca Con esa misma boca Él se lo provoca No me voy a quitar Tú lo debes saber Tú eres Lucifer Y aquí vamos a romper Y aquí vamos a romper Ya tú sabes como es Ya que ya que va Si Cristo me manda pues entonces voy Yo no estoy pa' vacilones Si su presencia Si su presencia me refalda pues voy Es que él sabe como soy Que yo no perdono Que yo no perdono una oportunidad Y pero si somos Sabes como son Los cristianos que tenemos Una identidad Una identidad Una identidad Una identidad Una identidad Una identidad Y una identidad Una identidad Y una identidad Y una identidad Y eso es lo que tú quieres Así que dale que no te caes a acabar Ya tú sabes quién es Este es el Leo El poeta De la música urbana Y la gloria es por mi Cristo Tú sabes Y ya tú sabes Vamos a ver Dímelo ojito El de la melodía virtuosa Que, 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 que De la melodía Este sí que no va así ¡Suscríbete al canal!